No, la verdad, bueno, sí, a mí me gusta hacer deporte, gracias a Dios por decirte que no me gusta nada. Por suerte a mí me gusta, me sirve, me descargo, así, lipero toda la mala onda, me la estoy trotando, se me ocurre ni idea. Entonces me enamoré como de esa cosa del runner, de correr. Troto una hora por día, a veces no todo el día porque por las actividades que tengo varias no logro hacer, pero me siento cómoda con eso porque aparte uno puede comer de todo y trotando, eliminado por lo menos mantener, una de dos, así que hago, bueno, corro, hago un poquito de fierro, pero muy bienito, no me gusta el volumen así, power de esas mujeres que serán muy, muy masculinas, no es mi estilo estético porque ya de por sí yo tengo el cuerpo muy fibroso, las piernas muy fibrosas, entonces como que si le meto power es como que queda media rara, no me gusta. El pelo, la cara, ¿cómo es? El pelo, bueno, tengo ahí un, me hago unos tratamientos de botox capilar que se llaman, si se escucharon, es como, yo pensaba que el botox capilar era que le pinchaban la cabeza, diseñaban de botox, re estúpida, pero no, es un tratamiento que es como una especie de baño de crema, ponerle, te lo dejan un rato largo y después te lo secan, el re enjuago, es una cosa así que quiere el pelo, pero precioso y hay que mantenerlo, o sea, el pelo lo tenés que hacerte algo sí o sí cada dos semanas, baño de crema, cortar tres puntas de una vez cada mes, por lo menos, hacer un color que no se vea el pelo tan insano, no pretender ser ruda si sos negras, para todas, no, o sea, yo creo que uno se tiene que saber destacar, sacarse partido, digamos, con respecto a la belleza, porque hay gente que pretende ser otra persona y uno tiene que capitalizar lo que, no sé, soy morocha, bueno, de última puedo hacer una esmechita para ponerle luz a, a resaltar algo, pero conservar la esencia, ¿no? marcaственo, pero sos una negra que lo llevas con altura, tanto de llevar con altura todo lo poco o lo mucho que tengo.